Te busca madre mientras su cuerpo es vencido Por el mar en el que se sumerge dormido Soñar tu abrazo, buscar recuerdos a los que abrace Para no conciliar el sueño En un mar se inquieta, este no está, lamento ¿Quién pudo la monta y la creces del cielo? Y oye tus gritos, las tuas panoros Cubre en sus aguas, los trajo al viento Manda una hora, habrá que ser A los traidores que sembraron tanta muerte Marcos en ángulos, oye con sus voces Que se dice nunca, nunca, olvide nuestro nombre Dile a las madres, ¿Quién ha donado? Tú no te hace falta, si no vamos luchando Madre que tu hijo, madre es amanecido Madre que yo lo encontré, andando contigo No veo en tus ojos, no veo en tu boca Y en cada fresco, tu río me logra Yo me escucho muchas gracias Y me acompaña Entre las llamas de la ruta Y me acompaña Y a mis manos, sus manos fuertes Hacia el futuro, hasta la victoria siempre Y a mis manos, sus manos fuertes Hacia el futuro, hasta la victoria siempre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!